¿Qué fue una experiencia muy enriquecedora? A conocer que cada uno es del espacio en el que estamos, pues vemos las cosas desde otra óptica y nos podemos complementar. En el caso mío, creo que había sido experiencia empírica, entonces entender a veces cómo funcionaba lo público, encontrar o haber participado en procesos de cómo se hace un plan de desarrollo o también debates de cómo tiene que ser una visión de ciudad. Y creo que haber estado en el SIDER en la maestría de Planificación Urbana y Regional me aterrizó también a entender los conceptos, a entender también qué está detrás de las decisiones y qué pueden impactar cuando se toman. Entonces creo que hace parte de reconocer también desde la academia y quienes han estudiado cada uno de los temas que queremos aterrizar en nuestras ciudades, pues hace parte de un proceso muy juicioso que además el pensum de la maestría de Planificación Urbana y Regional, pues nos entrega a todos los estudiantes. Entonces creo que lo más valioso fue haber reconocido cómo lo que a uno le gusta en la calle, el espacio público, entender cómo se tiene que hacer un tejido social para que existan unas verdaderas transformaciones sociales, pues es entender qué ha pasado en otras ciudades, qué ha pasado en otros países, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y creo que eso me lo ha entregado el SIDER. Que esta maestría la aproveche porque a veces, o pasa que quienes entramos a maestría pues estamos trabajando ya y a veces la maestría pues es un espacio que sabemos que es importante en nuestras vidas, pero el llamado sí es aprovechar mucho más la universidad, aprovechar los profesores, aprovechar cada una de las clases. La mejor forma de construir ciudad es reconocer que hacer parte de un territorio significa que tenemos que construir en conjunto de quienes viven en el territorio y de quienes hemos podido o creemos que tenemos alguna opción de liderar y ese yo creo que es el regalo que nos entrega la universidad, ser mucho más empáticos y reconocer que el territorio lo tenemos que construir entre todos.